Maravilla es el ritmo, amar a amar, lo dulce y la danza, el sueño, el juego, correr por ahí. Maravilla, maravilla es el alegría. Para Latinoamérica, llegó la hora de los niños y la familia. El show Mara Maravilla. Cuando piense en el futuro de nuestro planeta, fatalmente me acuerdo de esta mente tan careta. Que no quiere pensar lo que puede suceder. Que quiere todo para sí y no quiere saber. ¿Qué pasará con los míos con toda la evolución? ¿Qué puede hacer la ciencia contra esta polución? Ecológicos, sí, y mediatistas, no, no, no. Y cómo controlar toda esta polución. Evolución. 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 Pez,uyu. Evolución. 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 siempre diciendo y firmo abajo de quien también piensa como nosotros, que la naturaleza tiene que ser respetada, preservada y que los niños, nuestro futuro, nuestra mañana, tienen que más que nosotros hacer esta conciencia, ahora yo quiero ir con gana, eso, una gran fuerza contra todo lo que hace contra la naturaleza, ahora con las palmas, dale nena, tremo, lucio, sin canto, ni guerra, evolución, paz, vida, amor y la tierra, son sentimientos tan simples, tan simples, y la felicidad de hecho es como la simplicidad, claro, cuanto más simples, más felices somos, y como los niños, tranquilos y con ganas de vivir la vida, que es un juego maravilloso, y en nuestro show ya comenzó, y hoy, mira que cosa, bien, tenemos muchas cosas hoy, muchísimas cosas, muchos invitados, y tú de casa, también puedes participar, claro, todo lo que hacemos ahí, entonces tú hagas, hagas, hagas también ahí, del otro lado, claro, también, y toda la energía buena, la onda, acá, para ti, dale, eso, yo quiero ir, yo quiero ir con palmitos, dale, paren de venir, paren de venir, todos juntos se ven. Y ahora el equipo celeste, suerte para ustedes, ¿cómo te llamas? Ojos de gato, Lorena, tú, Verónica, Victoria, Victoria, atentas chicas, de quién es la voz, quién canta este tema. ¿Cómo me mata tu mirada? Dime, ¿qué? Esa perfume de tu piel. Respuesta correcta. Sí, Luisito, y yo sé, yo sé, sube. ¿Cómo siempre te asocié? ¿Cómo la brisa de ver? Hasta que te olvides. No, otra voz. ¿De quién es esta hora? Otra música. Magneto. Magneto. Bien, bien. Y ahora un juego nuevo en nuestro show, porque en nuestro show hacemos lo siguiente, lo siguiente, hacemos bien con la cuerda. Entonces todo lo que podemos imaginar, con jugar con la cuerda, entonces jugamos acá, con la pelota, con los globos, con la cámara, claro, porque los niños también tienen que tener creatividad, no solo jugar con los juegos muy caros, que están cada día más caros, ¿verdad? Acá está, fuerte y el otro maro. Explícame cómo sucede eso. Bueno, parte de acá. Tengo que ir hasta allá, y la maravilla, me da el platito con el vaso. Vuelvo, vuelvo, ajá, uno por vez vaso, y vuelve, y plato. Y quien llega con más, hasta que él termine, roga los puntos. Vea, vea. Acá, acá, pónganse, pónganse, el revés, el revés, está bien, ahora correctamente, ¡ya! Dale, 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 dale. Rápido, a ver. Y no puedo parar, en esta noche no vamos a pasar. Tipo Celeste. ¡Celeste! Yo sí, yo sí, soy equilibrada. ¿Quieres ver? Mira, mira, mira. No, vamos, a ver, va para mí, suavita, que yo voy a mostrar. Dale. Si yo tengo una alegría, yo, se la dio con tus amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, es la cura, la bandera del muchacho. Se la dio con tus amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey, Macarena! Parece fácil, pero no es. Va caído, no, no, no. ¡Corte! ¡Mache! ¡Ey, Macarena! Volvemos pronto! Macarena, Macarena, Macarena. ¡Vacete, curte! ¡Vacete, curte! ¡Vacete, curte! ¡Vacete, curte! ¡Y no, 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 no! ¡Vacete, maravilla! ¡Vale, Denita! ¡Vale, dale! Perito Son esas cosas de la vida Que yo aprendí a vivir Ahora sí Nosotros de nuevo ¡Vamos! Claro, tiene que estudiar bien Estudiar, comer, bañarse Y el final de semana más tiempo hay Para jugar, para jugar Veo un poquito de tele y claro El mío, el tú, el nuestro show ¡Mara, maravichá! Que ahora, cha, 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 cha ¡De pie! Llama a todos de tu casa Eso que estén todos Delante de la tele Porque miren Quien están acá con nosotros ¡Ajá! Los Guates ¡Guates! Y el ballet del alba ¡Aplausos! Cuando yo estoy en silencio Es que me acuerdo más de ti Cuando me quedo parada Es porque estoy pensando en ti Cuando me quedo en la cama Como amiguito Y mira ¡Hola! Porque cuando a mí La cama no consigue olvidar De repente me pregunto Si tú fuiste una ilusión Pues que apenas yo encuentro Yo te di mi corazón Ya viste el amarillito Ya viste el amarillito Ahí está todo Ajá Una familia unida Yo conozco Sí, son muy unidos Es hermano Otra vez Yo quería tanto Todo eso Otra vez Porque vivo Dejando Que ayer Voy feliz Pero a los nenes Y hoy Es cantante también Está haciendo el vocal Sí Eres tú Tú en mi vida Y solo un hombre Y ahora Cha, 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 cha Vamos a nuestra pregunta Y Acá ¿Cuántos? No, no Acá, acá, acá Sube, sube Así está Nuestro astral Subido, subido Y sube, sube, sube Y dale ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yeah, 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 yeah Mi amigo Amigo mío Vení Vengas comigo Amigo mío Vamos a rogar de escondida Te gusta, ¿no? Mira que está acá Hola, sapito Pero tu amigo Professor Muriqui Vamos volvemos Faz mucho tiempo Mas meu corazón No se esqueceu Será que você ainda lembra quem Sou eu Slay to the music I'm the slay to the music Take your time Find a way to do control the line Let the record get into your mind Let it start to renovate Do it, do it, do it now And don't you wait I'm an addict I don't give none Yes, I've looked at the music On the run If you want to be high Take the score And give me more Slay to the music I'm the slay to the music I'm the slay to the music I'm the slay to the music You're a freak Es hijo único, él Arte, hay más Mira que lindo Quiere el micrófono Quiere a todo costo Que amor mío Segura Ay, 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 mi Dios Gracias, chica Ay, muy, muy chiquito No, pa Voy a ayudar, Dani Dani Ay, 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 mi Dios Opa Mira cuántos Mirando todos para allá Para allá, mi amor Mira para allá No puede Este también es muy chiquito Sentate, querida Eso Mirando para allá Y nadie puede Pestanear, eh No puede pestanear Mira para allá Sin pestanear Debe si logras Pestaneo Ahora, ya ves tú No puede pestanear No puede pestanear Pestaneo Ahora tú ves Dale sin pestanear Mira Poco, poco, poco Hola Hola ¿Qué fue? Yo Nada ¿Qué quieren? ¿Quieren jugar? Sí ¿De qué quieren jugar? ¿Cómo? Ah, entonces Así Acóstense Acóstense Y hagan Dense Acóstense Y hagan De cuenta que están dormindo Dale Acóstense Todos acostados Dale Acóstate Acóstate Hagan Hagan de cuenta que están dormiendo Todos dormiendo Por favor Una música tranquila Que están con sueño Quieren dormir Eso Ya ves si están durmiendo mismo No puede, ah Eso, muy bien Dormido con los ojos abiertos Ya ves Vení Vení, ya ves, despierto Yo quiero ver los ojos Si están cerrados Si están durmiendo ¿Cómo se hace antes de dormir? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Tiene que hablar un poquito con papá del cielo, ¿no? Tiene que hablar un poquito ¿Quién sabe? ¿Ah? Hablar un poquito con papá del cielo Nadie ¿No? ¿Sí? Ahora son sonámbolos Los brazos Sonámbolos Todos sonámbolos Despertando Eso Sonámbolos Vengan sonámbolos Chico, no es para dormir de verdad Dale De pie Así Somos sonámbolos Ahora vamos a jugar de bailando rápido, rápido, rápido Yo quiero ver quien baila más rápido Así Dale, maestro Dale Rápido, rápido, rápido Deve el o xico da cá Vení Deve el o xico da cá Vení, vení Ahora sí Despacito Despacito Así Dale Vamos, vamos, sí Y ahora sí Ahora sí Vamos a jugar de carrera maravilla Despues jugamos más, bien Despues jugamos más Acá tenemos El equipo blanco Y el equipo celeste Quien llega primero Quien llega primero hasta allá Y vuelve Para acá Entonces Ay, mi Dios Pobre No, no llores Pronto Ay, mi mamá Ya quiero mi mamá Ya quiero mi mamá Sí Chica Chica Acá Uno, dos, tres Y ya Va La bici De a ver la bici Quien quiere un regalo maravilla Ah, mira De a ver De a ver lo que hiciste El cartel Pusiste que Ah Brasil Yo Soy yo Y también Argentina Ay, qué bárbaro Tiene bici Sí Sí o no La verdad Sí Quien no tiene Gritos Más gritos Más gritos De pie De pie De pie Entonces tú De blanco Ahí está Voy a hacer de cuenta Que está muy preocupada Muy preocupada Dale Muchas cosas Está sucediendo Conmigo Tirmamente En los últimos días Mi cabeza duele Porque tantos problemas Ahora Hago de cuenta Que todos los problemas Fueron resueltos Bien Ay, qué vida buena Como nada Nada como tú La inteligencia La sabiduría Que Dios Da para nosotros Ay, qué bárbaro Ahora está Enamorada Ay, el corazón Yo voy a telefonar Para él El teléfono Eso Fisca los números Así Fisca los números Ajá Está llamando Está llamando Tris Haga de cuenta Que nadie Atiende el teléfono Nada ya tiene Haga cara de De triste Mi amor No está en casa Ay, ay Mi Dios Ahora Abro en el teléfono Hola Hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ah, su amor Sí ¿Qué quiere? Una cinta ¿Qué? Ah, quiere la bici No quiere la cinta Quiere la bici Ahora sí ¿Merece? ¿Merece? Bien ¿Para quién vas a dar la bici? Para tú misma Para nieta ¿Cuántas son? Una Bien Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Geralda Laura 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 Por favor Aplausos para la actriz Laura La bici es tuya Bien, bien Y hoy también Y hoy también vamos a dar otra bici Otra bicicleta Para Fabián Fabián, ¿dónde estás mi amor? Aquí está Fabián ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Cuántos años? Trece Y es cantante, ¿verdad? Sí ¿Cómo es tu canción? No sé ¿Cómo no sabes? ¿Cantas cualquier cosa? Ya ves Stop, stop Dijo que es cantante Vamos a ver ¿Qué cantó? Cualquiera Suena tremendo Por eso es que lo bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Muchachos y muchachas Se están divirtiendo Con este ritmo loco Suena tremendo Por eso es que lo bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Bien, como Maro perfecto Como Maro perfecto ¿Y como estudiante? ¿Cómo andas como estudiante? Bien Bien Eso no me dijo tu maestra No fue eso que ella Vino acá a decir para mí ¿Ah? No No estoy jugando contigo, amor Bien Bien, viene acá la vice ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? ¿Con mucho más? Primero el ganador Blanco Victoria para el El equipo blanco ¡Uhú! Ya 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 No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin ti Ven Ven Dame un gran sol Si es algo que no tiene solución Es otro día más Volvemos bien No te quiero ver siempre cariño No te quiero ver siempre cariño No te quiero ver siempre cariño Piensan más que una sola ¿Verdad? Entonces la unión hace la fuerza Y yo mando un salud Para todos los que hacen parte de la familia Latinoamericana 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 Y Ahora el juego de la cuerda De la cuerda Bien Primero cual Saltando así Uno por vez Uno por vez Dale el equipo Blanco celeste Salta Sin tocar No No Salta No por abajo Saltando Saltando No pasando Así se hace Tal vez Así es Fácil Vamos Dale Dale Ahora Ahora Chao Blanco Salta una vez y sale De a ver quien logra Que fue En las manos Pinocho Cuento del año 2000 Mira Moderno Si, si Siempre Podemos Más y más Y más Cuando no tenemos Egoísmo en nuestro corazón Siempre Tenemos amigos Y claro Logramos muchas cosas La felicidad no es de verdad Cuando muchas personas No desfruchan De ella Entonces Y acá no sale nunca más Pela vida No desfruchan Lo que está Aconteciendo Si, si Se es amor O si es pañón Yo solo Yo sé que estoy Sofrendo Me voy No desfruchan No desfruchan Gracias Te cuida Lo que está Aconteciendo Se es amor O si es pañón No desfruchan Da riqueza Macho Yo solo Yo solo Que tú Los del mundo Acá están Los niños Aham Cuidemos Los niños Tchau No desfruchan No desfruchan No desfruchan con los sentimientos de las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!